20 días lleva en este recinto de carabineros de Pudabuel Norte la cúpula gestora según la fiscalía del mayor fraude en la institución. Fueron los primeros formalizados y justamente en estas fotografías que circulan en redes sociales de uniformados tomadas al interior del centro de reclusión, se ve al coronel en retiro Jaime Paz, el segundo en la línea de mando de la asociación ilícita, además de quien le seguía la organización, el teniente coronel en retiro Héctor Nail, también situado como líder por el Ministerio Público, y el comandante Robinson Carvajal, miembro operativo. Les digo especiales a los fiscalios que ellos vayan a dar a la cárcel cuando corresponde privación de libertad, que no permanezcan en lugares de carabineros. Desde el día que fueron dejados en prisión preventiva, la situación carcelaria de los 15 ex-uniformados ha sido tema de discusión. Las primeras horas las pasaron en un cuartel en calle Sucre, Ñuñoa, luego y tras una petición formal de parte de carabineros, solo fueron trasladados a Pudahuel Norte. Una comisaría en la que ya hace un tiempo, una de sus salas fue adaptada como anexo carcelario. Los resguardan carabineros, tienen cámaras de vigilancia y un perímetro cercado en medio de la población teniente Merino. Tienen horario para levantarse, comer, salir al patio e incluso régimen de visitas. Aquí en Chile nadie tiene garantías especiales, lo que ocurre es que hay recintos y recintos. Es decir, no es lo mismo para una persona, por ejemplo, estar detenido en la Capitán Llávar, desde el punto de vista de comodidades, a estar detenido en Colina 1, a estar detenido en Colina 2, o en la cárcel A, o en la cárcel Z. Tienen acceso a diarios, pero no a internet, menos a celulares. Aún así, en poder del general Flavio Echeverría, sindicado como líder y jefe del fraude, del mayor Nelson Valenzuela, del teniente coronel Mauricio Saldaña y del capitán Víctor Escobar, todos dados de baja, se encontraron estos aparatos de comunicación prohibidos. Respecto al uso de celulares, ¿ellos tienen la garantía de poder...? No, 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 en ningún recinto penitenciario se puede usar celulares, eso te lo digo categóricamente. Otra cosa es que estamos en Chile, y en todos los recintos penitenciarios la verdad es que hay celulares a su interior, pero todos están a la mala. Lo importante de la medida cautelar, en definitiva, es poder dar de alguna manera que no haya contacto entre los distintos actores que puedan haber participado de este fraude, y por lo tanto, creo que para el éxito de la investigación, conviene ser absolutamente riguroso en el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones que existen cuando uno se encuentra en prisión preventiva. Le exigimos al general director que tome las medidas del caso, y instruya de inmediato los sumarios correspondientes para que esto no siga ocurriendo. Es de suma importancia, sobre todo, para que no siga decayendo el prestigio carabinero. Las defensas de los exoficiales han preferido no referirse a las fotos o los aparatos tecnológicos que estuvieron en poder de sus representados. Están centrados en lo meramente judicial y en las nuevas aristas que han surgido, como las irregularidades con los gastos reservados de carabineros, donde el exgeneral Flavio Echeverría hoy aparece como denunciante. Gracias. Gracias.